Música Bienvenidos a Casa Jai, Casa Jai ha sido el resultado de formar un reumpecabezas donde la principal motivación ha sido el cariño a la familia Este concepto fue pensado desde personas que ya no están aquí Mis papás fueron uno de los motivos principales para formar este concepto El nombre que se le puso es enfocado a un homenaje a mis padres, Javier y Guille Mi hermano, que ya no está tampoco con nosotros, él era un apasionado de la música Era un apasionado de los discos de vinil de los años 80, de los años 90 Entonces todo eso se formó para que las familias sean parte, todos nuestros clientes sean parte de este concepto tan bonito, hecho con el corazón Música Casa Jai es una casa especial, es una casa que te traslada al año pasado Revoca cosas de la época dorada de la música, de la música pop Y pues bueno, principalmente nos inspiramos en esa parte para realizar el mural Un mural que estuviera lleno de color Mucho pop, recordando a nuestros artistas, a grandes artistas como Michael Jackson Artistas latinos como José José, Luis Miguel Un elemento principal es una guitarra realizada con flores, flores mexicanas inspiradas en el arte pop Madonna es uno de los puntos principales también de la obra Un punto principal del espacio es el cassette, el cassette que se utilizaba en los 80, 90 El proyecto mural tiene movimiento natural, que son la cinta de los discos del cassette Que entre gariboleados y movimientos sutiles surgen notas musicales Los discos de vinil fueron el punto central de la conceptualización Ya que todo el espacio está lleno y rodeado de los discos para recordarnos Épocas de antaño Realizar la intervención del techo fue un gran desafío Porque es la primera vez que hago un trabajo de esta índole Y todo estuvo conceptualizado en una línea del tiempo Las líneas de las notas musicales desde la entrada Que tuvieran una perspectiva, una profundidad, una bienvenida al comensal Para que al entrar pueda disfrutar también de este maravilloso paraíso de color Mi nombre es Fernando, artista colombiano Estamos acá en Casa Hagi En el mural que estuvimos haciendo durante tres semanas Fue una de las experiencias primer vividas en el tiempo que llevo de artista Pues ya que es en el techo Otra de las experiencias es probar todo el paladar mexicano O sea, son las mejores comidas que he probado en el momento en Casa Hagi Está muy agradecido con toda la atención que he tenido hasta el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Casa Hagi En Casa Hagi puedes disfrutar de diferentes alimentos y bebidas exquisitas Desde un café de especialidad con métodos de extracción Una rica crepa, un rico postre O bien un platillo exquisito hecho por chefs certificados que tenemos trabajando con nosotros Tenemos hot dogs gourmet, hamburguesas, malteadas, coctelería de autor, frappés, smoothies Todo esto lo podrás disfrutar en un solo lugar Aquí, en Casa Hagi, rodeado de un ambiente único Bienvenidos a Casa Hagi Una remembranza a nuestro pasado Adelante 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 Gracias.